Arrancamos con clases de trapecio, de tela y todo lo que es malabares. Este año trapecio se incorporó ya que los otros dos años atrás no había. Y bueno, acá estamos en la sede del envión, con primer año estando acá porque antes estábamos en casa del niño. Ahora estamos acá atrás del barrio parque en el envión y estamos dando clases abiertas a todo público. A partir de 7 años de edad, hacia arriba, para arriba, sí, hasta 100. Bueno, y estamos todos los días, de lunes a jueves, dando clases de trapecio a la tarde y malabares. Y lo que es telas, tenemos diferentes horarios y días, lunes, miércoles y sábados a la mañana. Esto lleva un montón de tiempo de entrenamiento. No es que hay gente, sí, que tiene más facilidad a subir por su estado físico o como es físicamente. Pero no, esto lleva un tiempo. Hasta a mí me cuesta a veces subir. Entrenamiento, sí, tenemos una hora y media de clase. Media hora la destinamos a todo lo que es entrada en calor, estirar. Lleva su tiempo, sí, para poder llegar a subir. Y conlleva mucha concentración también en lo que estás haciendo. Por eso también que niños muy chiquitos no nos animamos todavía porque tenés que entenderlo primero antes de ejecutarlo. Eso. Bueno, quien quiera participar, ¿cómo tiene que hacer? ¿Se inscribe? ¿Viene directamente? Puede directamente venirse acá a la sede del envión, que es detrás del barrio parque. Puede directamente a la clase, hablar con Luciana, con Rulo, conmigo. Y ya directamente ahí nos escribimos y pueden venir a sumarse a lo que es escuelita de circo. Estaba en tela y vi y me gustó. ¿Dónde lo viste? Acá iba a ir a tela con mi prima y lo vi. Empezaste con tela. ¿Cómo es hacer esto? O sea, hacer tela. ¿Cómo se hace? ¿Qué parte del cuerpo se utiliza? Todo el cuerpo. Es muy divertido. Lo hicimos porque la vimos a la chica una vez en el parque a actuar y nos interesó y preguntamos y empezamos. ¿Y te enganchaste de una o costó? No, no. Nos costó un poquito. Tardamos en aprender un poco, pero de a poquito fuimos aprendiendo. ¿Con qué arrancaste? Con tela. Este año recién empezamos a hacer trapecio. ¿Es como la etapa inicial, tela, para después hacer otras cosas? No, el año pasado, recién este año se volvió a abrir trapecio, entonces empezamos nosotros con tela. Este año se abrió y nos interesó y empezamos a probar por trapecio. No, no. No.